Ay, ven acá Trigueña hermosa, ayúdanos a cantar esta gaita popular Ahora que está sabrosa, ya que está sabrosa, ya que está sabrosa, ya que está sabrosa Baila, goza, ahora que está sabrosa, baila, goza, ahora que está sabrosa Que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa Decirle a tu hermana bella Ay pío, pío, yo la gabila Que lleve el amor con calma Ay pío, pío, yo la gabila Y que me lleve en su alma Ay pío, pío, yo la gabila Como yo la llevo a ella Ay pío, pío, yo la gabila Bastaron al sol y a mí no me dieron Se lo comieron y no me dejaron Se lo llevaron y no me guardaron Ay pío, pío, yo la gabila Ay ven acá trigaña hermosa Ayúdanos a cantar, esta gaita popular Ahora que está sabrosa, que está sabrosa Baila, goza, ahora que está sabrosa Baila, goza, ahora que está sabrosa Como me mete a gaitero Ay, pío, pío, llora Camila No me puedo enamorar Ay, pío, pío, llora Camila Porque prefiero gaitear Ay, pío, pío, llora Camila Que visitarla, que quiero Ay, pío, pío, llora Camila Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo comieron y no me dejaron Se lo llevaron y no me guardaron Ay, pío, pío, llora Camila Ay, ven a Jatri, qué hermosa Ayúdanos a cantar, esta gaita popular Ahora que está sabrosa Ay, que está chavocha, que está chavocha Ahora que está sabrosa Ay, que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa Baila Bosa Ahora que está sabrosa Baila Bosa Ahora que está sabrosa Si yo muriéndome estoy Ay, pío, pío, llora Camila Y me vienen a buscar Ay, pío, pío, llora Camila Para ir a parrantear Ay, pío, pío, llora Camila Convidó a la muerte y voy Ay, pío, pío, llora Camila Mataron al pollo y a mí no me dieron, se lo comieron y no me dejaron, se lo llevaron y no me guardaron Ay, pío, pío, yo la gabila Ay, ven a Catria y ayer goza, ayúdanos a cantar esta gallita popular Ahora que está sabrosa, ay, que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa, ay, que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa, baila, goza, ahora que está sabrosa, baila Goza, ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa